La amistad en la casa de los famosos no existe. Cada quien está buscando la manera y la forma de poder ganar esos 200 mil dólares. La ambición se ha aumentado aún más cuando han colocado el dinero dentro de la casa. 200 mil dólares para el ganador. La emoción ha aumentado a raíz de que hay un segundo lugar. Ahora pues todos los que están dentro de la casa están tratando de luchar para ganar esos 100 mil o 200 mil dólares. El día de ayer en la casa de los famosos nos mostraron un cuadro. Una pelea entre pues la Ratesca Apocalíptica, Maripili Rivera y Geraldine. Pero realmente son amigos los del cuarto agua. La dejaron sola a la Ratesca y a Geraldine. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de la bronca que se vio el día de ayer. Y lo mostró la gala de la casa de los famosos. Una Ratesca Apocalíptica juntamente con una Geraldine y una Maripili que estaba dando su opinión. Y pues eso generó que tanto la melaza con Alana se levantaran y se largaran y dejara que se pelearan ellas. Eso es de amigos digo yo, tanto que se juran lealtad. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. La lealtad va más allá de muchas cosas. La lealtad se podría pues decir dentro de esa casa es de Rome con Maripili Rivera. Los dos se han perdonado y cada vez que le pasa algo bueno a uno y al otro están inseparables. Nosotros vimos cuando Rome llegó a la nominación y regresó a la casa la emoción de Maripili porque los dos realmente si pretenden llegar a una gran final. Tenemos dentro de una casa a una Ratesca Apocalíptica que termina siendo pues una víbora. Tenemos a una Geraldine que es la versión de la Ratesca Apocalíptica pero haciéndose la solapa. ¿Acaso una de las dos es víctima? No, yo creo que las dos son un par de puercas. Esto es lo que tengo que decir en el... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay cuánta sinceridad Rodolfo! Es que es la verdad. Una es a solapada que según tiene clase y la otra es una víbora un poco más abierta. Y pues cada vez que hace una cosa termina embarrándola porque no es congruente con lo que dice y tampoco con lo que hace. Vamos a hablar del tema el día de hoy. Pero queremos agradecer el día de hoy a Blanca Marrero. Blanca Marrero muchísimas gracias por apoyar a este servidor por medio de Paypal. Te mando un beso fraternal mi amor. Ya me llegó tu notificación de Paypal. Cualquier donativo lo puedes hacer por Paypal. Su comentario importa. Su like también. Bueno, todo de la música, no el de la información. Dos arpías. Una solapa y la otra bien ratesca. Así estamos dentro de... Algunas lo quieren disfrazar con clase, ¿no? La clase es otra cosa, pienso yo. Pero algunas personas disfrazan la clase por el simple hecho de que no se ponen a pelear de tete a tete. Y no se ponen a pelear de como callejoneras. El simple hecho que una se calle y la otra no. No hace víctima ninguna de las dos. Pero hay una gran enemistad entre las dos. Dios, ay Dios mío, Cristo. El odio de la ratesca apocalíptica a Geraldine es evidente. Y yo creo que este odio, conflicto bélico entre las dos es pues un toma y dame, ¿no? Es la viceversa de la otra. O sea, hello, las dos se odian en el fondo. Pero a Leska, dentro de lo que nosotros estamos viendo, la termina condenando su hocico. Cada vez que dice algo, la termina embarrando. Y le comenzó a sacar en cara a Geraldine el doble juego que ella tiene. Y todos sabemos que a Leska apocalíptica termina siendo una arpía y está jugando a la doble moral e incluso ha utilizado al mismo creador dentro de sus speech. Ha utilizado a Dios dentro de sus speech para tratar de victimizarse y de esa manera tratar de llegar a la gran final y meterse los 200 mil dólares o los 100 mil dólares dentro del bolsillo. Ay mamita, a Dios no deberías de meter dentro de tus cosas. Porque la verdad es que sales mal parada, pues. La gente te mira y la gente dice, pero ¿cómo? No entiendo. Ella dice de lealtad, dice de honestidad. Y se va donde Maripili, le dice una cosa. Se va donde Lupillo, le dice otra cosa. Y a todo el mundo le dice lo que esas personas quieren escuchar. Yo me pongo a preguntar dentro del programa, ¿acaso no sabe que la gente la está viendo y está mostrando que ella prácticamente juega sola? Porque esa es la gran verdad. Nuestra querida ratiesca apocalíptica tiene un don para distorsionar la realidad sin ser consecuente de lo que hace y de lo que dice. Conforme pasan los días, se va poniendo más en evidencia. Y nosotros hemos visto que como ella usa a los hombres para protegerse. En algún momento hemos visto como quiso usar a Rome y seduciéndolo y todo lo demás para tratar de sentirse segura. Y crear un romance entre ellos dos para que de esa manera ella tenga un contenido dentro de la casa. Después usó a Clovis y Clovis salió de la casa. Lo usó para que la apoye afuera. Y ahora está usando a Lupillo Rivera. Esta es una arpía. Bueno, él también la está usando porque él quiere lo que ella tiene. O sea, la chuchu meconcia, ¿me entienden? O sea, hello. Los dos se están utilizando allí. Entonces, realmente, porque sabemos que la ratesca apocalíptica la gente no la quería dentro cuando era una desgraciada. Las últimas encuestas, a raíz de su nominación, apuntaban de que ella tenía el 58%. O sea, como que la gente le creyó el cuento. Pero conforme iba pasando los días, y yo siempre lo he dicho, cuando aumentó en las encuestas yo decía, ¡Ella es una arpía! ¡Ella es una desgraciada! No crean lo que están viendo. Claro, la gente la comenzó a apoyar. La gente se está dando cuenta que lo que yo dije es una gran realidad conforme ha ido pasando los días y conforme se ha ido mostrando. ¿Acaso la gente la sacará de la casa? Claro, en su momento yo pedía al público que votaran por ella porque necesitábamos una mala en la película para que la casa no sea aburrida. Pero ya estamos llegando a la recta final y yo creo que esta debería de largarse de la casa de los famosos porque a mí no me gustaría tenerla a ella en la recta final. La ratesca apocalíptica se siente tan empoderada que le decía el día de ayer, según las imágenes que nosotros vimos, a Geraldine, ¿qué demonios hace en el cuarto agua? Y hablaba de lealtad, de unión, cuando todos sabemos que esta es una puñalera, ¿no? O sea, es como que el día de mañana un ratero le diga al otro ratero, ¡Eres un ratero! Pero el otro también roba. Entonces, ¿con qué moral le dice cosas si al final las dos están cortadas por la misma tijera? Dentro de este pleito ha tenido que entrar el huracán Boricua que cree que a lesca es sincera y se equivoca. ¿Por qué? Porque no ve lo que nosotros vemos aquí afuera. He estado leyendo que la gente decía, pero ¿por qué se mete? Es un problema de dos. Está bien, porque Maripiri es así, es de intervenir. Pero ella no está viendo lo que nosotros estamos viendo acá afuera y de qué manera esa está actuando. Entonces, obviamente, entra a defender a esta tipa que al final nadie debería defenderla dentro de esa casa. ¿Por qué? Porque no es lo que ella pinta y lo que ella cuenta. Y parece que su cuarto realmente sabe lo que realmente es. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando hubo la discusión entre las tres, la melaza y la lana se levantaron y se largaron. Claro que ese cuarto, podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Pero se supone que son amigos, se supone que se protegen entre sí. A nadie le importa. Cada quien baila por su primo pañuelo y cada quien está buscando los 200 mil dólares. Dentro de lo que nosotros vimos, la vimos tosiendo a Geraldine el día de ayer. Claro, por supuesto, estás tosiendo porque has estado durmiendo en la intemperie por dos días. A ver, ándate a dormir en la intemperie por dos días para ver cómo vas a quedar. El doble ataque. Porque fue el ataque de Geraldine. Perdón, fue el ataque de la ratesca apocalíptica y también Maripille a raíz de que se metió. La llevó prácticamente a la otra a las lágrimas. Era como decir, yo no puedo con esas callejoneras, ¿no? Y yo no voy a entrar al nivel de estas callejoneras que me están diciendo un montón de cosas y no voy a caer en el mismo juego de ellas. No, es que no es un tema así, pues. Hay que saber defenderse, hay que saber levantar la voz en el momento preciso y verás y no quedarte con la hiela aquí porque eso termina haciendo daño. Pero esto, obviamente que nosotros vimos el día de ayer al verla llorar y todo lo demás, puede empoderar a Geraldine. Sí, el público la ve llorar y el público es muy susceptible y dice, ay, pobrecita, hay que apoyarla. Y la apoyan. Pero realmente es bueno apoyarla a esta mujer. Geraldine Bazán, al igual que la arpía de la ratesca apocalíptica que ya se le cayó la careta, es igual que la otra. Las dos son unas joyitas. Y para prueba, un botón. Ustedes recuerdan cuando cerraron el cuarto agua, perdón, el cuarto tierra, el cuarto agua, ¿recuerdan esa imagen? La Geraldine bien metida allí, burlándose, mofándose del cuarto tierra. El cuarto tierra a ella no le había hecho nada. El cuarto tierra, pues, no ha tenido mucha historia con ella. Ella era nuevecita, nuevecita. Pero ella se metió ahí, ¿para qué? Para buscar prácticamente su conveniencia. En algún momento, cuando nosotros hemos visto que la lana la salvó o hizo alguna cosa con ella, ni bien había un conflicto entre la lana en el posicionamiento, juntamente con la ratesca apocalíptica, la Geraldine salía como defensora a apoyar a la bendita lana. ¿Por qué? Porque le convenía y porque de esa manera era como su franelera. Ella nunca tuvo una voz propia para decir las cosas que ella piensa. Recién, ahora último, como que ha comenzado a abrirse un poco más. Pero después, ¿qué? La diferencia, para mí, entre una y otra, es que la una actúa con clase, pero por lo bajo, también termina siendo una arpía. Y la otra, pues, actúa a lo doble moral y es de callejón. Y yo creo que las dos son cortadas por la misma tijera. Y creo también que las dos deberían de estar fuera. En esta parte, pienso que ninguna de las dos es víctima. ¿Por qué? Cada quien tiene un modo operandi diferente. Cada una de ellas tiene un modo operandi diferente. La otra conchuda que hace toda la pendejada que nosotros hemos visto y me refiero a la ratesca apocalíptica que distorsiona la realidad, lo usa para su conveniencia y es como si hubiera un espejo frente a ella y se estuviera describiendo a ella, pero no va a la realidad y lo hace no sé por qué. Realmente, yo creo que también es otra narcisista. Y la otra, pues, hace sus pendejadas, se calla la boca y lo único que hace es ponerse a llorar y no asume la responsabilidad de sus actos. Entonces, una bien solapa y la otra bien, pero bien rata. Dos personalidades diferentes cortadas las dos por la misma tijera. ¡Gracias!